Segunda vez que entrega la pelota corta en un deficiente rechazo cuando va a buscar arriba El chample y la mano de Alfredo Killer y la oportunidad Médicos, que tranquilidad tiene, va Perazo, va Perazo, va Perazo, va, le pegó Perazo Gol de San Lorenzo, Perazo de penal San Lorenzo dos entra